de la ciudad de León, Guanajuato, México. Conéctate con nosotros en www.radiocristorey.org Teléfonos en cabina y WhatsApp 477-787-0318 Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León. Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida, los sacramentos y la sociedad, porque los detalles hablan mucho de ti. Quédate con nosotros. Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad. Vida, Sacramentos y Sociedad. Iniciamos. Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto de saludarles hoy en este día muy especial, muy importante en nuestra vida cristiana, en que ya empezamos la cuaresma, ese tiempo tan especial que Dios nos concede por manos de la Santa Madre y la Iglesia, para la penitencia, para la oración, para las obras de caridad en especial, para acercarnos más a Dios, para volver a Dios, ¿verdad? Un tiempo muy especial, el que ya sabemos que camina o es un camino hacia la Pascua, la Pascua, la celebración del misterio de nuestra salvación, de la pasión, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hoy empezamos este tiempo santo, caracterizado por la escucha de la Palabra de Dios, de manera especial, y como decía, de la oración, de las obras de misericordia. Bien, pues para todos, mi mejor deseo, como sacerdote, que sea de un gran provecho para todos este tiempo santo. Quiero que retomemos, o vamos retomando, nuestro tema, que hemos estado teniendo aquí en este programa sobre la Santísima Eucaristía. Ya hemos tratado acerca de las condiciones que se necesitan para recibir la Sagrada Comunión, y nos restaban algunas condiciones, o al menos alguna, que se refiere, pues a que la Santísima Eucaristía pide en sí misma que la recibamos una vez, al menos una vez al año. Su dignidad, la grandeza de este sacramento, igual también pide de nosotros, de todos los fieles, que al menos una vez al año lo recibamos. Esto, por lo tanto, pues nos recuerda los cinco mandamientos de la Iglesia. El primero, oír misa entera los domingos y fiestas de guardar. Segundo, confesarse por lo menos una vez al año, y especialmente cuando se tiene pecado mortal. Tercero, oír comulgar por lo menos una vez al año. Cuarto, hacer penitencia cuando la manda la Santa Madre Iglesia. Y por último, ayudar a la Iglesia en sus necesidades materiales. Son los cinco mandamientos de la Iglesia. Hoy, por tanto, podríamos hablar a propósito de este santo tiempo de la cuaresma, del cuarto, podemos muy bien mencionar, hacer penitencia cuando lo manda la Iglesia. El día miércoles santo, y sobre todo el viernes santo, se nos manda a hacer ayuno. Guardar ayuno, no probar alimento como estamos acostumbrados, hacer una pequeña colación tanto en la mañana como en la noche, aunque sí comamos bien al mediodía, ¿verdad? El ayuno, que es una práctica muy tradicional en la Iglesia, y que busca más que nada como una expresión de desprendimiento, de renuncia de nosotros mismos a nuestros gustos, como expresión también de solidaridad con los pobres, con los que no tienen que comer o no tienen lo necesario para vivir. Hay uno también que implica, o que significa, también como ciudadanos del mundo futuro, que vivimos de la Palabra de Dios, vivimos más que nada de la presencia y de la Palabra de Dios, y por qué no decir también, pues también vivimos de la Eucaristía, ¿verdad? Como ciudadanos del mundo futuro, del cielo, expresamos nuestro testimonio de que vivimos de Dios. Dios es nuestro alimento principal, y por tanto, pues este desprendimiento a través del ayuno, expresa que estamos esperando y deseamos en mucho la llegada del reino futuro, ¿verdad? Y más, pues, lo que decía, ¿no? El desprendimiento de nosotros mismos para la caridad, para mostrar caridad y solidaridad con los demás, ¿verdad? El desprendimiento de nuestros mismos bienes, de nuestro mismo tiempo, de nuestro amor, en fin, mostrar a todos una verdadera y auténtica misericordia y caridad. Entonces, el cuarto mandamiento de la Iglesia, y decía, el tercero que es comulgar por lo menos una vez al año. Bueno, ya nosotros hemos comentado, ¿verdad? Que para nuestro Señor Jesucristo, expresado en el capítulo sexto de San Juan, pues Él siempre está insistiendo, ¿verdad? Que tomemos su cuerpo, comamos su carne. Si es que queremos tener vida eterna, hay que comulgarlo. Por tanto, la recomendación de la Iglesia, indudablemente, a propósito de este texto, o de este capítulo de San Juan, pues es por invitación de Jesús a comulgar siempre, todos los días o los domingos, pero que es una práctica que debe ser siempre habitual en nosotros los católicos. Pero la Santa Madre Iglesia nos impone este mandamiento de por lo menos una vez al año como obligatorio. Así pues, con ello se hace notar la importancia que tiene para el cristiano alimentarse de Cristo. Si bien la Iglesia, en un momento dado, al menos como Madre, desea que al menos una sola vez en todo el año lo recibamos en la Eucaristía. Y el mismo mandamiento habla de tiempo pascual, precisamente este tiempo. En la cuaresma, cuando terminamos unas pláticas cuaresmales, o en las fiestas más principales, el día de la Resurrección, el Jueves Santo, en la Pascua, durante la Pascua, en los primeros días en que celebramos la Pascua, o durante todo el periodo de la Pascua hasta Pentecostés, es privilegiado y es el momento, el tiempo en el que más nos manda la Iglesia que comulguemos en todo lo que sería el año, al menos en ese tiempo. Como decía, pues eso debería ser habitual para nosotros comulgar siempre porque necesitamos de Cristo. Pero nuestra Santa Madre, la Iglesia, al menos nos pide esto. y bajo pena de pecado mortal, ¿verdad? Por eso cuando una persona en todo un año no comulgó ni siquiera una sola vez, pues ya es pecado, ¿verdad? Digo, si así lo expresamos, ¿verdad? Se nos acumula un pecado más. Hay tantos pecados que a veces en todo el año cometemos, pero pues si ni un solo día comulgamos en un año, pues entonces también hay que confesarse de eso. Acusame, Padre, que ya llevo tres años sin confesarme, ¿no? O, sí, tres años sin confesarme. O sea, tres años sin confesarme, segundo mandamiento, y al menos una vez al año. Y tres años sin comulgar, al menos una vez al año, ¿no? Entonces son cosas que también hay que confesar. No únicamente todos los pecados que habré cometido en otros campos, en otros rubros o materias de pecado, sino incluso también estos que nos manda la iglesia. Bueno, entonces está ahí, ¿verdad? Claro, es el mandamiento que al menos una vez al año comulgamos. ¿Cómo? Por tanto, como parte de lo que se nos manda respecto a comulgar y a las condiciones que también se nos mandan para recibir la Santísima Eucaristía, ¿verdad? Otro asunto importante que se nos manda es que cuando estamos enfermos, cuando hay una cierta gravedad de nosotros los católicos, manda la iglesia que se nos dé el viático, se nos dé la sagrada comunión a manera de viático. Viático significa como ayudarnos para prepararnos al trance que vamos a realizar de esta vida a la otra, ¿verdad? Viático. Que seamos conducidos a la vida eterna. Y así es tan importante el viático para un enfermo grave que por eso la iglesia establece que no se retrase tanto llevarle el viático a él. Aquí alguna vez quizá lo hemos comentado, pero si es tan importante esto, lo manda la iglesia precisamente por el bien espiritual, por la salvación y por el reconfortar el alma del enfermo. Muchas veces las familias, ¿verdad? Algunas familias acostumbran a no llevarle al sacerdote o avisar a la parroquia para que se le lleve la sagrada comunión de manera habitual a un enfermo, por ejemplo, cada semana. Mientras está enfermo, conviene que se le lleve la comunión a aquel enfermo para fortalecerlo. Y cuando se pone grave, llevar al sacerdote para que le confiese, para que le dé la sagrada comunión y para que le dé los santos óleos o le imponga los santos óleos, ¿verdad? Todo esto entonces, tanto el viático como la unción de los enfermos para fortalecer al enfermo, para asistirlo espiritualmente y ayudarlo para que tenga confianza, para que confíe en la misericordia divina. Porque si bien en la vida tenemos todos los auxilios espirituales, todavía con mayor razón cuando estamos para dar ese paso definitivo ya a la vida eterna, ¿cuánto necesitamos que la Santa Madre Iglesia a través de sus ministros y a través de la comunidad cristiana nos asista como verdadera madre para que seamos conducidos a la vida eterna? Y esto entonces a través de los ministros, principalmente el sacerdote, sobre todo si el enfermo necesita confesarse, llevarle al sacerdote. No es posible que vaya el sacerdote, pero el enfermo ya estaba confesado, entonces al menos ha de ir un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión para llevar el viático, el viático tan importante. De modo entonces que también forma parte importante de lo que establece la Iglesia, que todos los fieles, cuando hay oportunidad, porque hay fallecimientos pues muy extraños, otros en un accidente, muertes repentinas, pues no es posible tener, sobre todo personas jóvenes, pues no es posible prever que se les dé el viático. Pero sí, hay personas que caen enfermas, están en los hospitales, están en sus casas, en sus domicilios, ahí encarecidamente la Iglesia les pide a los familiares que tengan cuidado, que tengan mucho cuidado de ese enfermo. es cierto pues que decía como familias que no tienen la costumbre de acercar a sus enfermos, acercar la Sagrada Comunión a sus enfermos, por eso es importante recordar por parte de la parroquia y los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, por parte del párroco, procurar las catequesis y el recordatorio a toda la comunidad cristiana, católica, que en estas circunstancias de un enfermo, si no grave, por lo menos ya cayó enfermo, hay que fortalecerlo con la Sagrada Comunión. Y por tanto, se extienda esta exhortación a los fieles para que no abandonemos al enfermo y no lo dejemos solo en los momentos más difíciles de su vida, sobre todo cuando ya está muy enfermo, a veces cuando ya es desahuciado, cuando ya no hay esperanzas, al menos en lo humano, de recuperarse, cuánto hay que ayudar a ese enfermo en su fe, ¿verdad? Por eso el apostolado de los enfermos, para igual, aparte de que se le lleva la Sagrada Comunión, también llevarles la palabra de Dios, el reconfortarlos con alguna sencilla reflexión o las oraciones que se acostumbran por parte de la iglesia para dar fortaleza en medio de la oración al alma de aquel enfermo, ¿verdad? cuánto bien hacen pues los apostolados de los enfermos en las parroquias y, claro, especialmente, indudablemente, óptimamente, cuando se les lleva la Sagrada Comunión también. Es toda una pastoral que debe siempre implementarse en las parroquias, ¿verdad? y decía, pero aquí lo que estamos apuntando es esta parte muy importante, el viático. De manera que, entonces, los familiares, sobre todo cuando su enfermo, sea que no le llevaban la Sagrada Comunión habitualmente, por lo menos cada semana, por los ministros de la parroquia, por lo menos, ya cuando se ve que esta persona está en peligro de muerte, que ya está entrando en una situación delicada, cuánto es importante llevarle la Sagrada Comunión o acercarle al sacerdote, ¿verdad? Porque si no se había confesado, con mayor razón para que se confiese. Y, sobre todo, acuérdense, hermanos, cuando todavía está consciente la persona, cuando todavía puede hablar y puede expresar sus pecados. Esto lo tenemos que decir, a veces es el grave error que no solamente se tiene, no se tiene la costumbre de llevar al sacerdote a sus enfermos, sino que se deja hasta la última hora, ya cuando la persona está inconsciente. Vamos a continuar más comentarios sobre esto, pero vamos a un corte. Hacemos una pausa y continuamos con más de Vidas, Sacramentos y Sociedad. Semanario Gaudium Nuestro trabajo es formar e informar. Hoy más que nunca queremos estar a tu lado, porque no todo son malas noticias. Busca ahora tu semanario Gaudium en tu puesto de revistas más cercano. Pídelo cada semana a tu voceador. No olvides que puedes adquirir tu periódico Gaudium en línea desde la página oficial gaudium.codifacleon.org La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Conociendo mi fe Escúchanos todos los jueves a partir de las 9.30 a 10.30 de la mañana Un programa dirigido para toda la familia Solo aquí a través de Radio Cristo Rey La Radio Católica de León En la Comisión Diosesana para la Pastoral de la Comunicación tenemos medios masivos donde puedes dar a conocer tus productos y servicios. En el Semanario Gaudium te ofrecemos anuncios public reportajes y entrevistas en un medio impreso y digital por lo que podemos llegar a miles de personas. En Radio Cristo Rey a través de Facebook, YouTube y nuestra página web de radio transmitimos tus anuncios comerciales entrevistas eventos en vivo y public reportajes Somos un equipo profesional dedicado a la comunicación del diario Acontecer en la Diócesis de León que comprende nueve municipios del Estado Estamos para servirte Ya regresamos con más de Vida Sacramentos y Sociedad Aquí estamos hermanos y comentábamos acerca de la obligación del viático que como la persona que está enferma que ya los familiares ven que está en situación ya de peligro de muerte es incorrecto incluso es inmoral el no acercarle los auxilios espirituales en esa situación y es por eso una grave negligencia y con grave culpabilidad cuando se deja todo a última hora pudiendo llevarle los auxilios espirituales a la persona cuando todavía está consciente cuando todavía puede la persona confesarse y pensar y pensar en sus pecados pues llega a ser grave que no le acerquemos pronto los auxilios espirituales de manera por eso bueno si aquella persona murió sin haber recibido los auxilios y si estábamos en condiciones de buscar al sacerdote pero tuvimos negligencia flojera no no quisimos hacerlo y si pensamos que era necesario aquello incluso nos lo dijeron a nosotros familiares y no lo hicimos pues no es que yo quiera cargar de pecados a la gente verdad pero hay que decirlo claramente que el código la ley de la iglesia señala que es una falta grave cuando no sea cuando se ha omitido esa esa obligación verdad podemos decir incluso de un sacerdote de yo mismo si vienen unas personas y me piden este servicio sobre todo porque la persona no se ha confesado pero yo pongo como en circunstancias normales prefiero irme al fútbol o hacer cualquier otra cosa o comodidad y me niego puede considerarse falta grave de lo cual también debo yo de confesarme porque no no es posible o no es correcto abandonar a un enfermo en su situación tan grave en la que se encuentra verdad que cosa puede justificar bueno pues es lo que decía cuando ya de veras no está en nuestras manos pues entonces es cuando no yo recuerdo alguna vez verdad me pedían el viático cuando ya iba a empezar la misa o sea ya estaba yo para empezar entonces uno mismo les dice a las personas déjeme terminando la misa voy verdad entonces ahí son momentos momentos en los que realmente no puede o no no se da el tiempo no se da el tiempo suficiente para alcanzar a llegar porque igual también es grave claro es mucho muy grave no hacer no llevar el viático pero es lo que aquí chocan un poco las obligaciones porque llamar al sacerdote hasta esa última hora cuando se pudo hacer a tiempo ven entonces en cambio si todavía la persona está en condiciones escuchar no está tan grave pero yo también pongo como como pretexto cualquier cosa pues ahí de todas maneras estoy estoy mal verdad sin embargo si yo mismo digo bueno voy más tarde o voy a esta hora o esta otra hora claro que es lícito porque también los familiares están actuando correctamente porque están buscando las cosas con tiempo pero ya cuando no hay tiempo la misma culpa vendrá desde los mismos familiares que no solicitaron eso tiempo hay veces que las cosas tampoco están en manos de los familiares porque quién iba a prever que esa persona se iba a poner enferma de repente entonces tampoco hay que cargar como que esas personas tuvieron la culpa pues no claro que no se busca al sacerdote y aún así bajo esa emergencia y la comprensión nos lleva a pensar que bueno si la persona resiste y todavía terminando aquella misa va el sacerdote y todavía lo alcanza bendito sea dios ¿verdad? si el señor en estas cosas nosotros en nuestra experiencia como sacerdote nos presenta tantas circunstancias y tan a veces estresantes pero igual una gran satisfacción cuando si alcanzamos a un enfermo ¿verdad? a pesar de que la situación era muy difícil estaba lejos el lugar había que hacer malabares para lograr aquello y si se alcanzó ¿verdad? bien en otras ocasiones repito queda bajo su conciencia de uno el no haber asistido ¿verdad? porque de veras tenía yo una gran disculpa no era una flojera no era tampoco una comodidad que yo preferí sino que simplemente no estaba en mis manos ni tampoco de los familiares entonces ahí ¿qué recomendación? algo creo que también lo hemos comentado pues se recomienda a los familiares si todavía la persona está a tiempo moverla al arrepentimiento no me refiero yo a que los confiesen no porque nadie puede confesar más que el sacerdote pero si mover a esa persona que haga su examen de conciencia se le pueden leer algunos textos bíblicos se le puede hacer algunas oraciones para invitarlo y para motivarlo a que confíe en la misericordia divina es decir no es posible un sacerdote pero si hay algún familiar o un ministro extraordinario de la sagrada comunión un laico o algún otro agente de pastoral de los enfermos instruidos correctamente por sus párrocos cuando de veras no es posible la presencia o la asistencia del sacerdote entonces se realiza aquello de mover a la persona a examen de conciencia lo que se llama no va a tener una confesión pero si tenga los actos del penitente que es el examen de conciencia el dolor de los pecados y el propósito de enmienda verdad con esas tres cosas que el enfermo ya grave alcance a tener Dios nuestro Señor le va a dar el cielo hay que decirlo a esa persona que lo hizo si porque esto es la salvación de una persona si esa persona se alcanza a arrepentir si esa persona alcanza a tener su propósito de enmienda y dolor de los pecados gracias al ministerio de ese laico o de esa persona que lo ayudó en verdad se ha salvado un alma y ¿por qué lo digo? porque en la Sagrada Escritura se habla y lo tenemos muy claro los sacerdotes que es cierto que la confesión es necesaria confesarse con el sacerdote pero cuando no es posible esto basta para que venga el perdón de parte de Dios esos tres actos examen de conciencia dolor del pecado y el propósito de enmienda si no alcanzó a confesarse esa persona por las circunstancias que hemos más o menos descrito sin embargo tuvo estos tres actos entonces podemos nosotros estar seguros de que Dios nuestro Señor le perdonó le dio a su modo porque Dios todo lo puede le dio la reconciliación y eso es un mérito muy grande para la persona que lo hizo un mérito muy grande es un acto de caridad es un acto de misericordia entre los más importantes que existen que puedan existir es uno de los actos más grandes y más importantes que puede realizar un católico sea laico o quien sea en beneficio de un alma que ya está en tránsito hacia la otra vida bueno entonces a propósito del viático decía estos comentarios porque si es una grave obligación que tenemos tanto los familiares como los sacerdotes para asistir a una persona que está ya en momento último de su vida bueno dejando esto acerca de las condiciones o cosas que hay que tener en cuenta cuando se trata de recibir la sagrada comunión también tenemos los ritos nos señala la iglesia algunos ritos algunas cosas que hay que tener en cuenta respecto a la misma sagrada comunión o la confección de la eucaristía no solo de la sagrada comunión sino también de lo que es la celebración de la santa misa o del sacrificio eucarístico y una de las cosas que quiero comentar por ejemplo es la lengua en qué lengua debe celebrarse la santa misa ya hemos comentado que antes antes del concilio vaticano segundo estaba normado que la misa se celebrara en latín en lengua latina pero luego ya el concilio en 1965 clausurado en 1965 estableció que la santa misa podría celebrarse también en la lengua vernácula o en la lengua del idioma de cada país y fíjense interesante como el mismo código el mismo código señala que la celebración de la santa misa ha de realizarse precisamente en lengua latina no dice la celebración eucarística hágase en lengua vernácula sino lo primero que dice es hágase en lengua latina dice o en otra lengua con tal de que los textos litúrgicos hayan sido legítimamente aprobados ven hermanos ha sido a veces una equivocación decir que es totalmente obligatorio de que sea en lengua vernácula o en el idioma del país no es todo lo contrario no es obligatorio se puede celebrar la santa misa en latín dice la celebración eucarística hágase en lengua latina eso es lo primero que dice no dice hágase en la lengua del país y dice o en otra lengua con tal de que los libros estén aprobados por tanto fíjense como pone por alto que la misa la misa puede ¿verdad? hágase es un subjuntivo que no se indica pues como como mandato mandado está mandando la ley de la iglesia está mandando que se haga en latín cuando realmente no estaba prohibido no quiere decir que esté prohibido a veces son equivocaciones que en un momento dado se difunden probablemente la gente ya estaba muy cansada de que no que se celebraba en latín y pues no le entendíamos nada que esto y lo otro entonces ya prohíban que se celebre en latín ¿quién dijo que estaba prohibido celebrar en latín? ¿quién dijo que estaba prohibido verdad? pero bueno a esos extremos entre los díceres de la gente entre los comentarios y aquí y allá se llegó a pensar incluso que hasta estaba prohibido celebrar en latín cuando eso realmente nunca fue así no estaba prohibido pero con la ola de que se celebrara ahora en español claro que todo mundo prefirió y en la pastoral de la iglesia se prefirió que fuera en la lengua del propio país en la lengua propia y así pues todo mundo prefirió que fuera así porque ya estaba permitido por la iglesia en cambio antes del concilio no se podía celebrar en la lengua propia tenía que ser obligatoriamente en latín entonces permaneció la norma hágase en latín pero ahora con el concilio puede celebrarse en otra lengua y ahí la pastoral nos hablaba de la importancia la conveniencia para que la gente entendiendo y recibiendo en su propio idioma pues entonces se comprendieran mejor los ritos se comprendieran mejor todas las las explicaciones de la santa misa los signos las oraciones todo todo la misma palabra de dios y las predicaciones todo todo en español tuviera entonces toda una como una congruencia o no no congruencia sino tuviera y diera la posibilidad a que los fieles participaran mejor ¿verdad? y entonces pues así se hizo pero si en algún lugar en alguna comunidad se entiende el latín se estudia el latín y se puede comprender pues no hay problema más bien qué bueno que se celebre en latín ¿verdad? aquí lo malo entonces es que se quiera celebrar en latín sólo por presumir sólo por por tradicionalismo sólo por alguna idea extraña al sentir de la iglesia y a la pastoral que se celebre en latín pues como que no tendría una justificación tal ¿verdad? si en latín la lengua latina pues es la lengua oficial de la iglesia y no se pone alguna condición pero ya en la pastoral y en la interpretación del concilio pues es que cuando se dijo que se celebrara se estableció que se celebrara en el propio idioma tenía totalmente una finalidad pastoral ¿verdad? para acercar a los fieles más al misterio divino para que participaran mejor sin embargo repito cuando las personas comprenden en latín llegan a tener un cierto dominio de él entonces pues es que se celebre en latín ¿verdad? hay comunidades incluso donde se puede estudiar más y que las personas lo entiendan mejor pues que mejor que se celebre en latín porque es la lengua oficial de la iglesia que tiene una gran riqueza en las construcciones una gran riqueza también y de fondo teológico ¿verdad? bueno entonces esto lo aclaro porque pues a veces hay personas que sí les gustaría que se celebrara en latín y nada más yo insistiría no más que no se haga ni se busque solo con una finalidad damos como para presumir ¿verdad? yo sí fui a una misa en latín o por un mero mera nostalgia del pasado que porque antes se celebraba en latín y pues yo sí estuve ahora en una misa en latín como ese tipo de criterios no tienen que ser ciertamente los más importantes ¿verdad? ahora que bueno hay comunidades hay comunidades por ahí que que sí lo puedan celebrar a ti pues qué bueno ¿verdad? bueno esto es otra de las cosas decía en cuanto a los ritos que nos señala la iglesia otra cosa importante respecto a los ritos es ¿cuándo? ¿cuándo hay que celebrar la santa misa? ¿verdad? ¿cuándo está establecido que se celebre la santa misa? y está pues por parte de la iglesia que se celebre en todos los días puede celebrarse todos los días todos los días o a cualquier hora vamos a un corte hacemos una pausa y continuamos con más de vida sacramentos y sociedad les preguntamos a algunas personas algunas palabras referentes a la iglesia ¿quieres saber cuál fue su respuesta? ¿qué es un cardenal? ¿tú sabes qué es un sacerdote? sí ¿qué? el padre Chevo ¿tú sabes quién es el nuncio apostólico? no ¿tú sabes lo que es un sacerdote? bueno pues un sacerdote es el que da la misa en un templo el que te explica qué es lo que sucede con su religión ¿tú sabes qué es la vida consagrada? pues la vida consagrada es el que está consagrado a Dios ¿tú sabes lo que es un papa? sí es bueno según yo el líder de la iglesia católica ¿tú sabes lo que es un sacerdote? sí ¿un padre? ¿tú sabes qué es un decano? no ¿qué es una parroquia? pues sí es la casa del señor ¿no? que es una iglesia ¿tú sabes qué es un obispo? un obispo es el encargado de nuestra diócesis ¿quieres saber más sobre estos conceptos? no te pierdas nuestras piedras del fiesto una producción más de Arquidiócesis de León para que mi alma para que mi alma vea lo que pierde quien no te ama y lo que gana quien con verás te sirve te invitamos todos los viernes en punto de las 12 del día a que sintonices nuestro programa Tu Mirada un programa dedicado a la Madre Santísima de la Luz protectora del pueblo leonés a través de Radio Cristo Rey la Radio Católica de León ya regresamos con más de Vida Sacramentos y Sociedad nos preguntamos hace un momento cuando hay que celebrar la Santa Misa y la iglesia señala que puede ser en todo tiempo y a cualquier hora claro es a lo mejor como norma también pues cuando los fieles están dispuestos a horas en las cuales razonablemente los fieles pueden participar pero habrá algunas ocasiones en que si pueden participar a medianoche porque hubo una vigilia porque hubo una vigilia de espigas porque se hizo en el campo para pedir por el buen temporal y se está celebrando a las 4 de la mañana a las 3 de la mañana adelante mientras los fieles puedan participar porque también se señala por parte de la iglesia que haya presencia de fieles como preferencia a la misa comunitaria donde haya presencia de fieles que participen y siempre y cuando los fieles vayan a participar en cualquier hora se puede celebrar la misa se acostumbra entonces en cuanto al tiempo o a los tiempos de la santa misa pues establecer como decía los horarios más convenientes para la participación de los fieles en los domingos en horarios en los que puedan participar antiguamente se celebraba incluso misa de 4 de la mañana diario porque las personas se iban al campo a trabajar y vaya que había mucha gente que iba a esa hora celebraban muy temprano a las 3 de la mañana a las 4 ya andaban levantados los tiempos han cambiado y la gente pues si ponemos una misa a las 4 de la mañana pues no sé quién vaya a ir a esa hora pero sí en la medida en que se pueda se van estableciendo los horarios ahora con la pandemia hubo un cambio yo he notado pues que que las santas las misas la cantidad de misas en los distintos lugares parece que ha disminuido ya no hemos establecido tantas misas como antes que eran una una tras otra cada hora habría una misa en algunos lugares hemos estado prefiriendo y optimizando que sean más bien salteadas las misas hasta para aprovechar para otras actividades importantes con los fieles ya ahí depende pues de cómo los párrocos y los rectores de iglesias vayamos implementando para una mejor pastoral que si de veras convendrá poner misas cada hora o a lo mejor con un espacio de tiempo más holgado depende pues ya de las mismas necesidades pastorales ¿verdad? entonces esto es en el cuándo ¿no? cuando se celebra la santa misa ahí también se habla en especial de que la santa misa ¿verdad? la santa misa podría bueno todos los días o sea se celebra todos los días todos los días se puede celebrar solamente se habla en qué días no se debe celebrar cuando no se puede o no se debe celebrar la santa misa y respondemos en la semana santa en aquellos días tan especiales que son el viernes santo así el viernes santo y el sábado santo son los dos días en los cuales no se puede celebrar la santa misa se tiene una celebración una celebración muy especial que es la de la muerte del señor una celebración litúrgica y el sábado santo simplemente se está en silencio en oración en la espera de la celebración de la pascua ¿verdad? de manera que son los únicos dos días en los que no debe celebrarse la santa misa porque incluso el mismo jueves santo pues claro está la misa en la tarde que se celebra que se procura que sea una sola misa para toda la comunidad reunir a todos los fieles de una parroquia incluso de todas las rancherías participar en una una sola misa para reunir a todos los fieles y optimizar y privilegiar la misa en la cual celebramos la cena del señor en la mañana la misa crismal con el señor obispo para la bendición de los óleos ¿verdad? pero en realidad viernes santo simplemente no debe celebrarse la santa misa ni tampoco el sábado santo aunque por horario pues si bueno si celebramos la misa a las nueve de la noche a las diez de la noche todavía estamos en sábado pero me refiero yo a que en lo que es todo el sábado no se celebra la santa misa sino hasta que se celebra la pascua ¿verdad? luego tenemos ¿dónde? ¿dónde se puede celebrar la santa misa? ¿dónde se puede? y la ley nos señala que el lugar apropiado para celebrar la santa misa pues es los templos los templos consagrados los templos que se construyen especialmente para la santa misa ahí es donde se puede celebrar ¿dónde? por eso ahí todo está confeccionado perfectamente hay lugares para los fieles cuya cuya mirada y cuya participación esté precisamente mirando hacia el altar que es el lugar principal del templo para la celebración de la santa misa ¿verdad? con toda la arquitectura ahora moderna o los templos antiguos finalmente todos todos deben de confluir en los fieles para participar en la eucaristía y entonces es el templo es el lugar apropiado para la santa misa un templo consagrado a Dios un templo bendecido y construido especialmente para esto ¿verdad? y sean los templos los distinguimos entre iglesias catedrales que son la iglesia del obispo la iglesia catedral la iglesia parroquial que es la la sede de la parroquia donde está el párroco donde celebra el párroco pastor propio de la comunidad parroquial y las otras iglesias que son templos públicos las iglesias o templos públicos rectorías donde hay un sacerdote rector encargado de ese templo que no es parroquia pero donde siempre donde puede celebrarse la santa misa ¿verdad? porque es un templo público hacia los fieles estos templos sobre todo la parroquia y el templo rectoría ya hemos comentado que es donde se puede celebrar los matrimonios porque son públicos pero hay otras iglesias donde también se puede celebrar la santa misa que son los oratorios de las casas de las casas religiosas las pequeñas iglesias o oratorios templos pequeños capillas donde se celebra la santa misa de manera privada de manera privada es decir para los para los fieles que ahí viven que son los religiosos o las religiosas que ahí habitan ¿verdad? y que se les celebra la misa precisamente pues para apoyar su espiritualidad también ahí se puede celebrar la santa misa son capillas o templos consagrados bendecidos también ¿verdad? bien son los lugares donde se puede celebrar la santa misa y estos lugares ya hemos comentado donde no se pueden celebrar los matrimonios porque no son templos públicos no son lugares públicos de culto el interior de las casas religiosas o en la misma capilla del seminario ¿verdad? de las capillas de los lugares formativos o de formación religiosa y decía son solamente los lugares donde se puede celebrar la santa misa el código señala que hay excepción ¿verdad? dice pues a no ser que en caso particular la necesidad exija otra cosa en este caso la celebración debe realizarse en un lugar digno en un lugar digno si no es posible y dice en caso particular y la necesidad exija otra cosa se puede la santa misa celebrar en otro lugar distinto del templo que sería un lugar digno y ahí la palabra digno pues hay que interpretarla por lo tanto si hablamos de lugares indignos pues un lugar indigno entonces es donde a lo mejor un lugar de pecado donde se comete pecado constantemente un lugar escandaloso donde se utiliza ese lugar para pecar para la lujuria para los vicios pues son lugares totalmente indignos para la celebración un lugar totalmente sucio lleno de basura un lugar donde se tira la basura donde pues no es un lugar indigno totalmente indigno en cambio un lugar digno pues es un lugar limpio es un lugar donde no se presta para el pecado no se no se no se comete el pecado constantemente ni tampoco es un lugar que públicamente que se sabe que ahí se comete pecado entonces es un lugar digno un lugar limpio un lugar que no escandaliza verdad para la celebración de la santa misa y así puede ser por eso las casas una casa particular en alguna circunstancia pastoral por ejemplo cuando cuando se vamos a decir cuando se privilegia o se recomienda que en esa casa se realice una santa misa es extraño esto que estoy diciendo pero puede suceder que en la comunidad cristiana se va a reunir en esa casa que no me estoy refiriendo yo a una casa pequeña sino una casa que puede albergar a los fieles porque no hay otro lugar donde celebrarse la santa misa entonces en una circunstancia y en una necesidad lo aconseja se va a realizar a celebrar la santa misa en esta casa hay alguna necesidad pastoral bueno entonces el párroco elige esa casa porque es la más conveniente y porque tampoco hay capilla o no hay templo todavía vamos a un corte continuamos enseguida hacemos una pausa y continuamos con más de vida sacramentos y sociedad mira como se aman así como los primeros cristianos que se diga eso de nosotros conoce más sobre la vocación a la vida consagrada y sobre todas las congregaciones religiosas que hay en nuestra arquidiócesis de León sabes que son los votos religiosos y la vida en comunidad entérate aquí qué son y cómo se viven en nuestro programa COINONIA síguenos todos los lunes en punto de la una de la tarde aquí por Radio Cristo Rey porque la radio evangeliza tus sentidos si corremos por la vida ¿por qué no correr una cuadra? saltar murales volarse la barda y mover los pies chutar y bailar luchar por ser los mejores y levantar la copa eso es dos en el área escúchanos todos los viernes en punto de las dos de la tarde solo aquí por Radio Cristo Rey la radio católica de León ya regresamos con más de vida sacramentos y sociedad estábamos pues en las excepciones para celebrar la Santa Misa fuera del templo ¿verdad? que son los lugares apropiados decíamos que en alguna circunstancia pastoral por necesidad que no hay templo no hay lugar donde celebrar la misa puede ser en una casa particular puede ser en algún templo perdón puede ser en algún salón en plena calle siempre que se se cierre la calle o se disponga el lugar puede ser en una fábrica puede ser en algún lugar de trabajo entonces estos lugares son de acuerdo a la conveniencia pastoral donde si se puede celebrar la Santa Misa repito siempre que sean lugares dignos lugares dignos entonces estén limpios bien dispuestos para que se celebre la Santa Misa lugares que tengan por motivo pastoral a lo mejor para asistir a los trabajadores para estar cerca de ellos la cercanía esto es lo que se expresa a veces si hay templos si hay parroquia si hay iglesia parroquial pero se se utiliza o se invoca una necesidad pastoral para ir acerca de los fieles que por eso hay esas excepciones siempre y cuando sean dignos los lugares y así para estar cerca de los trabajadores para estar cerca de los fieles por ejemplo en un sector parroquial para también en un salón porque es un salón en un sector o repito para con un con un significado de estar cerca de los fieles donde no no conviene aún aunque fuera un lugar digno porque está limpio no conviene tampoco en lugares de fiestas donde es un salón de fiestas donde generalmente se tienen ahí fiestas donde se toma donde se se tiene una mucha diversión o se renta para otros eventos que digamos no no compatibilizan no no están muy conformes con la santa misa otros eventos que aunque no sean totalmente pecaminosos pero son eventos de diversión entonces ahí bueno pues tenemos nosotros muchas veces que saber interpretar esto son excepciones que la iglesia admite con un poquito un poquito casi rayando en que mejor convendría no se hiciera y no se celebrara la santa misa por eso repito dice pues por una necesidad la misma necesidad lo exija en este lugar ha habido eventos de diversión no totalmente pecaminosos pero eventos de diversión bueno pero la misma necesidad pastoral nos mueve a tener que celebrar la misa porque por la sombra por la lluvia por otras circunstancias nos conviene para albergar a mucha gente pues aquí podríamos celebrar la santa misa por ejemplo un estadio donde pues el fútbol tampoco es pecado pero son lugares de espectáculos pero la misma necesidad pastoral a veces exigirá que si se permita la celebración de la santa misa entonces es la dignidad del misterio que se va a celebrar conviene que se tenga mucho cuidado en esto ahí por eso los párrocos el señor obispo pues si siempre tenemos que tener mucho cuidado de no escandalizar a los fieles verdad bueno para todo esto y en estas circunstancias claro se requiere el permiso si es el mismo párroco que lo está promoviendo pues entonces el mismo podrá podrá realizarlo porque él es el párroco pero si a veces se requiere el mismo permiso del obispado dependiendo de donde se trate y la misma la misma conveniencia pastoral verdad bueno entonces esto es en cuanto a donde se celebra la santa misa creo que con estos temas con estos temas estamos vamos culminando lo que se trataría respecto a la celebración de la santa misa la celebración del misterio del misterio de nuestra salvación que es el sacrificio de la santa misa el mismo código señala dentro de lo que habíamos ya señalado hace mucho varios programas que la celebración de la santa misa debe sobre todo realizarse con mucha veneración con la máxima veneración y decíamos manifestar la máxima veneración a la santa misa al sacrificio eucarístico a la eucaristía es tomando participación activa en ella es recibiendo este sacramento frecuentemente y con mucha devoción y la tercera forma con la cual nosotros manifestaríamos gran la máxima veneración a la santísima eucaristía es dándole culto de adoración suma adoración entonces ahí ya hemos tratado los dos primeros la participación de los fieles segundo recibiendo este sacramento con devoción y con frecuencia y por eso ahora hemos estado hablando de recibirlo y comulgarlo nos resta nos resta entonces el tema acerca de la adoración la adoración y el culto al santísimo sacramento y así por esto este es uno de los aspectos también muy importantes del misterio de nuestra salvación es decir de este augusto sacramento en el cual está presente Cristo y que quiso quedarse con nosotros a través o en este santísimo sacramento es este aspecto importante de la reserva de el conservar el santísimo sacramento en el sagrario verdad es si ya celebramos la santa misa participamos todos comulgamos y todas las condiciones para que se celebre la santa misa ya las hemos comentado nos queda este aspecto importante y esto es algo que la iglesia desde los primeros siglos y desde el principio lo valoró mucho que cuando se celebraba por parte de los apóstoles la fracción del pan es decir la santa misa y por tanto los ritos y la forma como se celebrara se fueron confeccionando cada vez más claramente para cumplir con ese mandato hagan esto en memoria mía se fue valorando especialmente lo que se refería a llevar la comunión a los enfermos si se celebraba la santa misa todos comulgaban pero que vamos a hacer con los enfermos los hermanos que están postrados en sus casas y se fue entonces implementando la práctica de conservar la eucaristía que ya se habían consagrado la host sobre todo el pan se había consagrado en la santa misa dejarlo y reservarlo para luego llevarlo a los enfermos entonces esa presencia santísima de cristo nuestro señor sacramentado fue necesario destinar lugares especiales para conservarlo y así la iglesia fue entonces normando la reserva del santísimo sacramento donde en lugares fijos en lugar especial en lugar preparado especialmente para tener a cristo nuestro señor de manera que sería entonces las llamadas urnas o cajas especiales bien adornadas bien confeccionadas dignas mucho muy dignas con telas especiales con metales materiales especiales para conservar y cuidar el santísimo sacramento y así entonces surgió fue desde un principio fue por la necesidad de llevar el santísimo sacramento la sagrada comunión a los enfermos se fue entonces teniendo la práctica de la reserva del santísimo sacramento desde un principio la sangre de cristo no se tuvo porque por la peligro de la pues de cual para preservarla de tantos peligros la santísima la preciosa sangre de nuestro señor jesucristo mejor esa debía de consumirse desde un principio consumirse por los fieles por el sacerdote por el ministro o por también por los fieles en cambio el cuerpo de nuestro señor jesucristo que podría conservarse podría durar más tiempo conservado por eso se fue teniendo la práctica de reservarlo en los tabernáculos en los tabernáculos especialmente preparados y construidos y realizados para ese fin verdad bien este tema lo vamos a tratar en nuestro próximo programa hoy por hoy les agradezco mucho a todos ustedes su atención ahí disculpen pues a veces las trabazones que en mi forma de hablar en fin pero bueno ahí esto son formas de nuestros defectos que de por sí tenemos verdad muchas gracias a todos por su paciencia gracias por su atención a este su programa vida sacramentos y sociedad que espero les esté sirviendo mucho muchas gracias a todos dispongámonos para vivir esta santa cuaresma empecémosla bien con esta ceniza con el buen propósito de acercarnos más a Dios hasta la próxima aquí termina este tu programa vida sacramentos y sociedad te invitamos a que sigas con nuestra barra de programación en radiocristorrey.org hasta la próxima ¡Gracias por ver!